Bueno, antes saludar a cada uno de los presentes que están, bueno, a todas las hermanas y hermanos del mundo. Desde aquí, desde el templo de Viracocha, de Rachchi, les doy un abrazo de parte de nuestro Tata Inti, de nuestra Mamakilla, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros de la Pupuntiki, Atun, Iyatex, Viracocha, Pachayachacha. Quiere decir el Padre Creador, el templo de Viracocha, desde ahí, les mando saludos. Atun, Tak, Viracocha, nuestros ancestros, los que caminaban por estos lugares. Kino y el evangelio, a largesttherm Master знает cómoatlán los还有emos, cómoatlán el Juan de Beláhec, si no se aconseja, de sus trozos que hay un beso. Precisamos de hablar más como un offices de la Pachamama, con él se da la escuela, como ellaó hacer pensando. Santa Tierra Pachamama Sotiki Pachasacacho Para todos los hermanos que están presentes por nuestra salud, bienestar por nuestro cauce, por nuestro de buen vivir de los cuatro orientes de los cuatro portales Quiero decir por los siete chakras que aquí en los Andes también se practica no decimos chakras decimos los ojos o pugios que es lo mismo Nuestras abuelas decían de la vida de buen vivir No sé cómo se le puede llamar de buen vivir más allá de lo que no entendemos o quizás lo entendemos de nuestros cauce el cauce la palabra es de buen vivir y esta palabra cauce es todo aquel que está rodeado dentro dentro de nosotros visible y invisible todo lo que está aquí y todo lo que está aquí afuera y eso solo decía mi abuela todo lo que está afuera todo lo que tus ojos ven es eso todo lo que está adentro es lo que todo lo que tú sientes si no sabes qué cosas sientes estás con vida pero estás muerta no sabes no entiendes lo que sientes lo que piensas lo que quieres pero si realmente sabes lo que quieres sabes lo que sientes sabes lo que estás pensando y te das cuenta lo que estás viendo afuera y lo que está afuera es todo lo que está a veces muchas veces buscamos decimos quiero encontrar una maestra la maestra está dentro de ti no es la maestra que está ahí afuera todos tenemos la parte espiritual solo que está dormida entre nosotras y esa inteligencia si lo despertamos y volveríamos a conectarnos nuevamente entender más allá de lo que quizás no llegamos a entender nadie ha nacido sabiendo en el transcurso de la vida es lo que se aprende nuestros ancestros decían nuestras abuelas decían nuestras madres decían solo hay tres palabras que realmente que existían no sé si lo podemos decir un mensaje no sé busquemos todos esa palabra nos han pintado bastante cuando llegó el colonialismo nos dijeron de que no robar no seas mentiroso pero no es esa la palabra en la vida real en tiempo de nuestros ancestros no teníamos por qué mentir no teníamos por qué robar no teníamos por qué estar de vago o flojo no había razón porque la vida todo se manifestaba todavía entonces no había no 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 era necesario ninguno de las tres palabras nuestros abuelos practicaban solo son tres palabras hermosas que nos guían que se llamaba yachay munay y yankay quiere decir en español trabajar con amor con amor y vivirlo solo eso era qué bonito es eso aprendes y luego vas a trabajar y todo con amor nada ningún trabajo no existe que no haces con amor todo trabajo es con amor y todo tenemos que aprender y eso de aprender tenemos que a trabajarlo y eso solo son tres tres fuerzas que tenemos que tomar para un buen vivir y trabajar en todo sentido trabajar espiritualmente trabajar en donde nos toca espiritual es tanto laborar con en el en el lugar que donde nos corresponde y con amor nada más y es así de sencillo es la vida y para eso tenemos que entender todo lo que nos está manifestándonos del tiempo la madre naturaleza nos enseña muchas cosas y nuestra pachamamita se manifiesta con todo su poder la madre luna igual acompañado con sus fuerzas con su poder viendo con la guía de nuestra madre luna que es lo que vivimos en el campo todos los que se manifiesta nuestras plantas sagradas llamados hachas nos dan las señas hacia dónde y a qué momento de qué hora tenemos que sembrar o tenemos que cosechar qué es lo que se manifiesta el tiempo por la bendición de Dios por la bendición de los apos por la bendición de nuestra pachamama aún todavía quedamos pocos en el que verdaderamente nos estamos dedicándonos en el campo vivimos en el campo los que vivimos diariamente en el campo sobre todo las guías las maestras los maestros son los maestros más poderosos de mí ¿por qué? porque ellos cada día se vive con la manifestación del viento con la manifestación del sol con la manifestación de las estrellas diariamente con la guía de la madre luna y eso es lo que nos ayuda a encontrar cada vez a traer mensaje para ustedes y para estar informando qué movimiento se presenta como por ejemplo la lluvia cuando se aproxima entonces la madre luna lo que nos nos indica porque tiene sus reflejos que nos habla y el viento en este mes de septiembre que es mes de primavera en los andes entonces hacia dónde está corriendo el viento entonces cuál es el mensaje ahora entonces y nos habla el abuelo viento qué es lo que tenemos que prepararnos y tenemos que estar mirando hacia dónde corren las nubes que si va a ser o próximo hacia de la lluvia o o aún todavía se tarda o solamente es un anticipado que viene en los movimientos del viento a veces en la ciudad es muy triste que no se puede ver todas estas señas con la contaminación del humo que no se ve hacia dónde corren las nubes ya no se ve nada no se puede vivir no se puede ver porque no tienes una libertad dónde por eso los hermanos que tenemos esa posibilidad de volver al campo hay que volver porque ahí está la oxigenación pura el aire puro que la madre naturaleza nos brinda para este tiempo de edificio que necesitamos el oxígeno hay que ir hay que hacer peregrinajes a los campos abiertos donde hay árboles donde hay bastante vegetación para qué para que de ahí para poder absorber ese poder abrazar y cantar un par de horas ser parte de este arbolito que está ahí ser parte siquiera su hojita siquiera un petalito de flores siquiera una costrita de ese árbol sentirlo como que fuera nuestro tronco de nosotros mismos qué linda es la vida cuando realmente lo entendemos es maravilloso con todo hay muchos hermanos todavía necesitamos entender este maravilloso tiempo como es como es su movimiento hermanos para un buen vivir para el incausa ahí comprendamos entendamos toda su manifestación de la madre naturaleza de los ríos de nuestras montañas de nuestra tierra la tierra misma en general a la madre tierra en nuestras manos está todo el cuidado toda la protección si queremos seguir viviendo una vida saludable la vida saludable no se trata que tienes que comer solamente una comida natural también tenemos que vivir con armonía con nuestra paz con nuestra tranquilidad no tenemos por qué luchar ni por un trabajo ni por un amor ni por una por algo que que no está a nuestro alcance hay muchos hermanos que luchamos de repente por un amor no correspondido entonces que pasa en esto cuando cuando no hay un amor correspondido todo el círculo del corazón contorno el pulmón y todo se enferma duele y al final podemos adquirir enfermedades serias como los ataques cardíacas inflamaciones al pulmón tenemos tenemos que nuestro corazón tiene que estar en paz no tiene que haber lucha la primera lucha que desde el tiempo que estoy ayudando a las hermanas a los hermanos la lucha es solo es por un amor que me no estoy correspondida insistencia si no eres si no te da ni la cara porque porque tenemos que luchar porque es la persona no es para nosotros entonces encontrar esa paz en el corazón cuando encuentres esa paz sueltas tu corazón está sano y la lucha el corazón y la matriz la matriz ¿a dónde nos ubica? la matriz nos ubica a nuestro enraizamiento no solamente en la parte espiritual en la parte física mira corazón y la matriz son las partes más las partes más sagradas que tenemos que tener sano si nuestra matriz no está completa entonces tenemos esa lucha vamos a sentir el dolor por eso nuestra matriz tiene que estar sana y si hablamos de la matriz de la madre tierra igual a sí mismo si realmente sentimos ese afecto esa conformidad en nuestro corazón esa paz en tu rostro no se nota la paz que llevas no tiene por qué apagarse nuestra sonrisa nuestra sonrisa tiene que estar día a día si nuestra sonrisa se apaga nuestro sed baja y el sistema inmune que tanto hablamos esta decae entonces cuando hay esa caída entonces sufrimos por nuestra salud en la parte más delicada de nuestro cuerpo comienza a enfermarse puede ser que el riñón o puede ser que las páncreas puede ser alguno de nuestra parte de nuestro cuerpo mira que tan sencillo es que el corazón tiene que estar sano y para ese corazón el que el que tiene que estar lleno de paz amor y para ese amor tenemos que saber entender comprender tan sencillo es la vida a veces nos complicamos demasiado y hace un rato tenía una conversación con algún hermano que me escribió de Estados Unidos una hermanita y me dice ya no siento nada estoy muy enfadada con la vida y le digo ¿por qué? y me dice es que estoy muy molesta porque no tengo trabajo antes tenía trabajo y estaba cansada ya no quería trabajar ahora quiero trabajar y no tengo trabajo y le digo ¿por qué dejaste de trabajar? has debido continuar de trabajando ¿por qué estabas molesto con tu trabajo? el Padre bendito nosotros le llamamos aquí en los Andes la bendición del Padre bendito hay que recibir más si tenemos poco es lo que tenemos si tenemos más es lo que lo que merecemos y ¿por qué lo han negado? que en vez de seguir trabajando de ahí tenía todos los beneficios tenía sus abundancias y de esa abundancia es gozado tenía podía tenía esa facilidad de comprarse lo que ella necesita y así y que hermanos nunca dejemos de trabajar nunca dejemos de trabajar aquí en los Andes ancianos muy muy adultos de ochenta y tantos de noventa y tantos años sigan trabajando en el campo sigan recogiendo sus leñas y hay mucha gente de afuera dicen pobrecita cómo cómo va a ir a recoger la leña no tendrá hijos por eso irá a recoger su leña no es pobrecita es que así es la vida aquí los los mayores nunca están en su casa si están en su casa ahí están tejiendo están hilando sus truecas siguen trabajando ahí están pasteando las gallinas ahí están yendo a deshiervar al campo siguen caminando por eso tienen largo tiempo de vida porque nunca nuestros mayores están en la casa porque si si no le damos trabajo ellos dicen no me vuelvas inútil dicen ellos yo si quiero hacer entonces que mejor si ella tiene las ganas de hacer entonces pues adelante siga dale y eso es lo que tenemos que seguir practicando y otro hermoso que tenemos que que nuestro corazón esté tiene que estar en paz hay muchos hermanos peleados directamente con los papás y con la mamá juzgando que mi papá no me abrazó que mi mamá que no me abrazó que no me tuvo que no sé qué que no sé qué el otro mira tenemos mucha lucha con nuestros seres amados en vez de recibir ese afecto y eso es todo mi abuela decía basta que tengas una madre está con vida y tu padre está con vida pues que vive feliz porque tienes tus padres siquiera por lo menos para decir tengo mi papá tengo mi mamá pero si no tuvieras si estarían bajo tierra ahí sí se sufrirías así decía mi abuela y de verdad entendí que cuando falleció mi padre pero mi padre antes de fallecer me dejó un mensaje muy hermoso y me dijo cuando estaba con vida me dijo hija el día cuando yo muera no vas a llorar porque si lloras yo no estaré y así que tienes que aprender vivir y ser fuerte y a seguir adelante en más allá en algún momento nos encontramos y estés feliz entonces yo no cuando falleció en ese momento lloré pero después dije papá me dijiste que yo no llore entonces yo no voy a llorar estoy bien entonces no mi corazón está en paz tranquila estoy estos hermanos no luchen juzgando a sus padres a su madre porque tienen que juzgar la madre tu madre es tu madre quien te dio la vida así así que lo veas a tu padre con los malos ojos a tu madre con los así así que lo califiques de lo peor pues que eres parte de esa de ese personaje horrible de que lo ves a tu mamita cantando que lo que lo miras mal de donde naciste de su matriz de esa persona y así que no lo busques eres parte de esa de esa persona a quien lo miras mal por eso tienes la vida un poco conflictiva por eso tenemos ese corazón adolorido porque no hay paz mi madre sabe decir tu madre tu padre puede ser cualquiera lo peor porque le miras lo que sus defectos de ellos si todavía ni siquiera has vivido la ni la mitad de la vida quien sabe que peor cosa lo que se comete tu padre tu madre te cometerás tú entonces yo siempre dije yo jamás lo voy a mirar mal a mis padres porque es cierto yo todavía me quedan muchos años más de vida quien sabe cuando yo sea más más viejita seré quien sabe aquel que tanto le critico de repente peor que eso puedo puedo volver porque en el tiempo cambio es así hermanos entonces buscando puliendo sanando es lo que vamos a encontrar un buen vivir y así que vamos a estar felices luego cuando encontremos todo nos falta entender nomás yo crecí cuando era niña crecí a puro azotazos si no podía ser mi madre me golpeaba con palos me agarraba como que no vas a poder como que no vas a entender es para tu bien entonces a veces lloraba pues no como todo niña entonces hoy en día agradezco gracias mi padre mi madre me dio una disciplina bien dura pero gracias a ellos soy como soy si no hubiera recibido esas palizas esas enseñanzas duras fuertes yo no hubiera sido como ahora quien sabe que que camino más duro me tocaba vivir así que la disciplina es bien dura hoy en día que ahora lo hicieron derechos de los niños derechos que no sé qué y no hay derechos para cuidar a nuestra madre tierra todo el mundo pelean por la ley que no sé qué que no sé qué lo otro pero no hay ley que verdaderamente que tenemos que respetar a nuestros aguas sagradas que esa agua nos va a dar vida no hay un derecho así tajante que tenemos que cuidar verdaderamente a la madre tierra no hay pero sí buscan muchas muchas pretextos así es hermanas hermana hermana martina muchísimas gracias por tu por tu participación muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad yo quisiera abrir un pequeño espacio para que quienes nos están escuchando también puedan puedan participar solamente deo gracias tienes la mano levantada proyecto este maravilloso espacio que nos dieron cuando yo estaba hablando me interrumpieron y no pude terminar y hablar la sabiduría de nuestros ecosistemas de páramo vivo a tres mil doscientos cincuenta metros sobre el nivel del páramo donde hace frío donde llueve donde hace calor pero es nuestro páramo quiero hacer como una reseña de lo que es nuestro páramo primero que todo agradecerle a la señora Martina Mamani por ese maravilloso aporte que nos hizo a nuestra sabiduría ancestral a los derechos y a todo lo que tiene y realmente nuestra tierra no tiene derechos la diosa mapalina trae un regalo al dios unapa la diosa mapalina es aquella que viene dentro de la neblina y le trae ese regalo al dios unapa y el a través de un gran ejército que tenemos en el páramo conformado por una gran cantidad de plantas y voy a nombrar algunas como es el tuno negro el mortiño la árnica el chusque el romero los cardones los cenizos el rodamonte los celestos las toteaderas el raque bueno no terminarían todas las tardes y hablar este ejército recibe ese regalo llamado agua en estado gaseoso y lo convierte en estado líquido y gota a gota lo dejan caer a una un colchón de agua o una alfombra natural fabricada por variedades de musgos coloridos son hermosos ver esos colores de estos musgos de caminaderas de pajonales de repollas de agua de líquenes y otras especies dependiendo de los ecosistemas dependiendo del páramo y lo almacenan y lentamente lo van dejando correr formando hilos de agua que van conformando las turberas las lagunas los colchones de agua las esponjas de agua los nacederos los ojos de agua para poder llegar a las quebradas a los riachuelos o a los ríos y aquí viene lo importante donde nosotros los seres humanos el digamos como ese bueno se me fue antrópico recogemos el agua y la llevamos a nuestros acuerdos para nuestro beneficio este quería hacer al aporte yo desde el año 2006 tomé la iniciativa de iniciar un liderazgo de recuperar nuestro páramo de suma paz donde nuestros antepasados lo impactaron negativamente equivocadamente porque ellos no sabían que tumbar un frailejón que tumbar estas plantas que les acabé de nombrar estaban haciendo un mal que eran las que recibían a la diosa mapalina a través de la nube con el agua en estado gaseoso para convertirlo en estado líquido yo tomé esa decisión desde el año 2006 y estamos haciendo la recuperación sembrando las mismas plantas que tiene en el entorno tomamos las semillas les hacemos el proceso y las empezamos a hacer germinar y luego las embolsamos y nuevamente se las devolvemos a nuestro dios su napa que es el páramo que es el nombre del dios que cuida los páramos realmente agradecerles soy un apasionado amo el páramo amo la tierra y agradecerle a ustedes por este maravilloso aporte que nos hacen a nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti gracias hay muchas manos levantadas hermana Martina y seguro se van a apuntar al taller de profundización que vas a que vas a dar precisamente para ir más profundo más dentro de esa sabiduría que está también allá tan lejos donde tú estás hermana Martina siento mucho que no voy a poder dar la palabra más porque estamos yendo con la agenda a full hermana Martina muchísimas gracias muchísimas gracias de nuevo por mostrarnos esto que es tan importante y es escuchar todas las voces porque eso es la vida integral un espacio para escuchar todas las voces para vivir y despertar plenamente muchas gracias hermana Martina gracias gracias por la bendición de los sapos ahí nos vemos gracias 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 mamá gracias